Para Leodanis Rodríguez Suárez, un joven del municipio granmense de Niquero, impulsar su proyecto se convierte en una prioridad. Desde hace dos años, este trabajador por cuenta propia se inserta en acciones para beneficiar a niños con cáncer y enfermedades poco comunes. En estos momentos, junto a un grupo de trabajadores por cuenta propia, realizan una reanimación de la sala de pediatría del Hospital Gelacio Calaña de Niquero. Me he propuesto este año que el proyecto adquiera fuerza, que sea mayor. He querido iniciar...